Música Si viniera a saber, pecador sin auxilio, él será tu consejo y tu ayuda es mi caro. El camino es Jesús, la verdad y la vida, nadie verá al Señor, si no viene a la luz. Hoy con cantos de amor, Jesucristo ya viene, deja ya de sufrir, oh ven pronto a Jesús. No tardes más, Jesucristo ya viene, deja ya de sufrir, oh ven pronto a Jesús. Música 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 Música